Pelino, solamente te voy a decir una cosa El que juega con fuego, se quema Que no se te olvide que yo también fui rudo Y te voy a jugar bajo las reglas que quieras Ni en el terreno que quieras Porque dejo tu caminera acá ¡Avientan al micro! ¡Pelino! 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 Hay pruebas de que me sacan manos contra los colegios, pero digan los colegios. ¡Ya me llevan, ya me llevan, ya me llevan! Todos los que me sobran aquí son huevos. ¡Me van a llenar! ¡No lo pago! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!